La Iglesia Católica en México, con la autoridad moral que creen tener, critican los escandalosos aguinaldos del Congreso, pero nada dicen de los lujos que ellos gozan con el dinero de los feligreses. Digo, perdón que lo diga así. Muchos trabajadores mexicanos ansían la llegada de estas fechas decembrinas en las que el aguinaldo supone un ingreso extra, pero algunos de estos bonos navideños están levantando algunas ampollas, en particular la Iglesia Católica Mexicana está cuestionando los aguinaldos de los legisladores y funcionarios que califica de escandalosos. Cada diputado mexicano, como se lo había adelantado yo aquí en Sin Censura desde hace días, recibirá este año un aguinaldo de 140 mil 504 pesos y un bono para el apoyo de sus gestiones y de su personal, por otros 150 mil pesos según lo publicado en la página web del Congreso. Esto se sumaría a sus prestaciones mensuales, el salario de 73 mil 817 pesos, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y otros 28 mil 772 pesos por atención ciudadana. En total se van a embolsar cada uno de los diputados, con excepciones muy contadas, 438 mil 879 pesos. Sí, está bien que la Iglesia Católica ponga el grito en el cielo, pero hay una palabra que es muy profunda y que tienen que buscarla en el diccionario, que es congruencia. Si van a tirar la piedra con una mano, no la pueden esconder, porque ellos también gozan, sobre todo los altos jerárquicos de la Iglesia Católica, gozan de lujos que el mexicano de a pie, el mexicano que va a las misas, el mexicano, el feligrés, el religioso, el católico, soñaría. Es más, ni soñaría, porque no sabe que existen tantos lujos como los que gozan ellos. Ahí se las dejo votando, les dejo la víbora chillando, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Es tiempo de regalar. Ya viene Navidad, posadas, acción de gracias. El regalo que busca lo encuentra con el fabricante de joyas de oro más grande e importante del Medio Oeste, Joyería Torres Omar. Por eso con tiempo, aparte de su regalo, cadenas, medallas, pulseras, dijes, anillos, relojes de las mejores marcas, Buloba, Seiko, City, Senimas. Joyería Torres Omar, sirviéndole por más de tres generaciones con lindas joyas de oro como centenarios, joyas con diamantes, regalos para bodas, 15 años y bautizos. Joyería Torres Omar, desde 1980 sirviéndole en el mismo lugar. 26-24 Norte de la Milwaukee en Logar Square, con los precios más bajos, porque Torres Omar es el fabricante de joyas de oro más grande e importante del Medio Oeste. Música 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 Gracias.